ya hemos aterrizado en chamonix después de un viaje de 12 horas hemos salido de la selva del camp a las 12 y aquí este hombre nos ha transportado de una del tirón con su ansia por llegar aquí esta cámara es otra cosa eh tío una gopro 10 aquí el coche oficial de la expedición en pleno funcionamiento venga el tomás haciendo los honores para entrar a lo que va a ser nuestra casa durante una semana en chamonix la casa de televisión chamonix la casa del trail winter edition ahora tienes que ver los dos estamos muy nerviosos qué es esto tomás tío bienvenidos tío a la casa bienvenidos a la casa del trail winter edition pero soy chamonix maquinaria que tienes ahí tío el pan del rock del rock gracias rock tío de chamonix la buena maquinaria nos traen cosas buenas carga de carbohidratos saluda tío otra vez de mi canal de youtube el último vídeo fue la casa del trail versión can france hoy un saludo a tu madre tío hola mamá mamá todo bien bueno ya venimos de cenar el poco loco en chamonix capital mundial de la hamburguesa y ya primeras adquisiciones unos palos back crow como le vuelan al pitudo back row meta tú que te has pillado carlos tío yo me he pillado un parche para el agujero en la chaqueta ahí ahí el poco loco que estaba bueno el poco loco me he dejado lleno embarazado me he pillado una noche en la casa del trail versión chamonix se ha fundido un gran bar me he pillado una hamburguesa eh a partir de aquí vuelvo a la parte fumada unas palabras de qué esperas de la semana carlos qué espero de la semana espero que me hiervan las putas pantorrillas espero llegar a casa destrozado y con una sonrisa de oreja a oveja y espero un backflip en medio del brevent esperas tener agujitas en todas no? en todas las en todas las hasta en la pizza hasta en la... bueno ojalá tío eso ya sería un... la julidu tío a las pitudas a las pitudas una buena... una buena fondue el pitudo ya preparándose para el primer día de esquí en chamonix estoy todo ansiado teniendo de las pilacas a sus esquís black crow estoy todo ansiado vaya... vaya palacas no tío que te mancas esto es lo mínimo para ir en chamonix esto... cuánto mide esto tío javi? noventa y seis viene noventa y seis y de largo? cinto setenta y cinco ¡pua! 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 maquinaria y aperativa vamos a... para el primer día de esquimo Carlos de estreno Javi con sus armatóster de siempre guía perfectua falta un poco de solete pero frío no hace encarando la primera subida del día y de la semana de esquí desde el mismo pueblo de chamonix para arriba tío el carro es más feliz vamos que una perdiz con su equipación nueva Carlos enseñando su calidad máxima subiendo con vuelta valla incluida déme las vistas tú déme las vistacas del riachuelo venga venga márcate otra carlitos pero no tengo una sé que hay mucha nieve venga 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 cuanta clase chaval wow wow que se la demarca chaval wow a ver el otro lado tío patadón vale después de la primera jornada de esquí ya Javi ya me se apuesta tío tú sí que sabes eh con tu pijamita comida al corte aquí para tres tío madre mía que somos leones jajaja vaya vídeo te has marcado con las suaves tío hombre epic bueno primero a subir al brebel casi nos está llevando y ahora a comer tío bueno Javi ya compartiendo el multimedia después de hacer una visita a Chamonix al centro y que hemos hecho tío explícanos hemos ido a buscar los esquís tío que nos los han encerado lija fina lija fina encima con oferta los embajadores de Black Crow de nos han dejado porque nos han visto y han dicho hostia los de Black Crow y tal a mi niña tío y mañana vamos a ir a le tour pero hoy poco se habla de que he petado el com del kilómetro vertical de Chamonix de subida hasta Plan Prat de subida de bajada sabemos que no pero de subida me lo he llevado si queréis ver mi estraba pues os dejo el enlace en la descripción y nada y ahora tixica buena 4 quesos y mañana y aquí os dejo mis paritroques nuevos a que elija más fina y aquí Carlos tío unos vinitos buenos días noche 2 finiquitada y ya día 3 en Chamonix otro nevado operativo madre mía pues no hay neva aquí chaval y el Javi ya sacando la artillería pesada un buen bol de avena con un cafetazo hasta arriba para darle tour para darle ventura al le tour hoy vamos a hacer el test de pan Carlos tío segundo día que segundo día a puto fuego a puto gas las que quemen las piernas vamos venga para arriba tío venga para arriba tío no se diga Deep Powder no vamos a por el con de montaña pero Javi no lo deja escapar que chica buena y ya y ya 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 ahí hay ¡Vamos! Bueno Ya estamos Casi con el plato acabado Carlos Sale de la ducha Y tiene el plato lleno Buah Una heura con arroz Con churni de mango ¿Dónde está el vinito? ¿El vinito, tío? Joder, ¿cómo te pones, eh? ¿Cómo los ponemos, mejor dicho? ¿Lo habéis guardado en la nevera? No sé, tío Ah, pensaba Aquí no hay, tío Solo hay yogures en la nevera Esto es un pinacho Esto se sirve al temple Pfff, temple, tío ¿Y qué? ¿Qué hoy? Danos una review, tío Hoy ha habido una review Doble sesión 1.600 positivos Por al lado de la pistita Y pimba, 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 pimba Subir y bajar Subir y bajar Subir y bajar La ha hecho polvísimo, eh Yo sí O sea, ahí había por lo menos Ahí había más de 50 centímetros en total, eh Javi, ¿se ve cómo? Comparado con Canfran, ¿qué? Pues Alpes, tío ¿Pero Canfran será nuestra segunda casa siempre, o no? Es un año Es que ya es en Canfran y vienes aquí y son autopistas Vas a fondo Bueno, tío Día 3 Javi sirviendo esto de... Madre mía ¿Sabes qué me ha gustado este tío con esto? Eso... Vamos a cagarnos por la pata abajo, tío Con esto vamos a volar Bueno, ayer el Carlos Haciendo ir a buscar a su colega el Paul Cheloqui A Ginebra, tío Fue una buena odisea Y la gente ya está cansada por eso Paul, no hay traducción, tío ¿A qué has venido? Aquí a Chamonix A buscar el amor de mi vida Joder Pero tú no tienes prioridades ahora, tío ¿No estás depositando? Es verdad, es verdad Pero el amor llega sin avisar No se busca, ¿no? Y no se busca Entonces, bueno Alguien estoy aprendiendo francés No buscan o buscan Y bueno, veremos a ver cómo va Y si eso esquivamos un poco Ahí está Eso es lo importante Hoy Parece ser que el día Está un poco despejado Primeras sensaciones, Paul Después de unos metros Después de Unos metros 100 metros Vaya día Bueno, hoy vamos al Tetepalm El bus no nos ha podido subir más Y entiendo por qué Bueno, no, que iba por ahí Pero bueno, día increíble Hace frío hoy, ¿eh? Hoy hace fresco Pero vamos a darle bastante betún Sí, sí Después de unos kilómetros Ya estamos en el E-Tour Y nada, rodeado de montañas buenas Vamos a subir Ahí arriba Aquí ya subiendo Con Es el Carlos Vamos Mira, carita no sonriente a fondo De oreja a oreja, tío Vamos hacia el E-Tour Y ahí el Cherokee, el gran Cherokee Él no quiere una traza, la quiere abrir Esa vuelta amarilla Buah, qué mal, loco Ahora queda hacer una masterclass, ¿eh, tío? Buah Vaya montañotas Estamos bajando Javi, aquí a punto de tirarse Por esta palita Pisada Pero con nieve Mira qué botines Buah Vaya botinazo, chaval Salvea, saltito ¿Qué? Operatividad Con la GoPro Mucha operatividad Buah Las mejores imágenes El chupacámara El que llega último Desde el Teat de la Balm Todo listo para la última bajada del día Y ahí el Bahía de Chamonix Con Javi Y el Mont Blanc de fondo Javi, danos un breve resumen del día de hoy, va Bueno, 1.200 positivos 15 kilómetros Estamos bajando del E-Tour Y hemos ido, pues, como siempre, como aviones No se puede hacer nada más Y nada, tío Ahora hemos acabado en la Golden Hour Pero vaya de colores, tío Que nos ofrece este valle Con Carlos y la maquinaria Oye ¡Hija! ¡Qué pasada, tío! Como estaba la nieve ¿Cuál es el quitacón? Con eso, en la cabeza, tío Después de la jornada de hoy La maquinaria que ya está engullendo otra vez, tío Con el vino ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Venga, va! ¡Vale, boricón! ¡Cabrón! ¡Qué tal eso, carvanzos, tío! Al punto de cocción Están más tiernos ¡Epa! Mejor no decirlo Mejor no decirlo Sí, sí, sí Mejor ¡Redondos! Buenas tardes, tío Javi, ¿tú qué opinas, tío? Esto entra que da gusto, tío Día 4, ¿no? Javi Pitar Que nos está pidiendo clemencia En plan Yo hoy voy a ir a fondo otra vez Que no vayamos tan a fondo, tío Porque está cansado Dice que las piernas le arden Y ahora solo estando de pie Solo hice todo Aquí el carro sí que está operativo Y el Siyaki Que hoy un día ya le hemos destrozado Yo estoy jodido Ves, tío Hoy habrá que Arrastrarte, tío, para arriba Hoy ya ibas a Arnés, ¿no? ¿De acuerdo? Sí Pues te coges a Arnés A mí Que te voy a subir El primero, chaval La mula de cara La mulasa Hoy otro día de frío intenso Porque está todo abierto otra vez Así que ya estamos arreando Un buen desayuno Aquí le dejamos un poco mustio, la verdad Es del Charlie Se está poniendo las botines Guay, encima con la doble tostada Y el poli ¿Qué pasa? Un suyogurcito, tío Bueno Me descargo lo que más pasa también Bueno, los chicos Después del día 4 de esquimo Volvemos a la leonera Leonera Javi tomando fotos a la leonera Porque es que es una leonera De verdad Aquí todo encima Cosas sucias y pestosas Sin espacio para más Bueno, no se ve Pero es la encimera Y está un poco guarreta Paul Sixpacker La basura aquí en el suelo Y bueno, esto ya sí que es un desastre Las camas, tío No cabe nada más Todas las pieles por ahí Yo quiero entrevistar al héroe del día Serio y figura Charlie y Adam Toda regla ¿Dónde has ido, tío? Explícanos Hemos ido a Le Grandet de Monteto Algo así Le Grand Montest 3.300 3.275 No vemos más Ha sido espectacular Ha sido una engaliada Y hoy ha habido suerte Hoy ha habido suerte Que había gente que iba por ahí Que no me he perdido Y he tocado la nieve más virgen De mi puta vida Y esto ha sido en solo encima, ¿eh? Y esto ha sido en solo Menos mal Porque si llegamos a ir Te lastramos, tío Vaya clase No creo, tío Pero bueno Había que creer Había que creer hoy Has creído en ti, tío Otro día más Con la maquinaria Hoy Hago nieve Y hoy día de Chill En teoría Bueno, el día de hoy Ha llegado A un punto Y final Al menos en la subida La nieve se me está pegando A mí y al pitudo En las pieles Y vamos para abajo Tenemos Sietecientos y pico de bajada Entonces está bien Y estamos aquí en medio de Le Cornu A pies del Brevent A mil ochocientos pasados Mirad, agua, nieve Tiene un poco malote Pero bueno Aquí os dejo un poco de vistas Aunque la visibilidad No es muy buena Voy para abajo ya Con el pitudo Ahí el Polainas Que nos va a sorprender Bajando esta palita De momento no se ha caído Pega saltitos Y no se ha caído ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué clase de Polainas! ¡Qué buena soy! Ahí el Polainas, tío Dale, dale ¡Digrebu! 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 Polainudo ¿Puede algo más de S's? ¿Eh? Puede quedar guapo, ¿eh? Me quedo con esa utilidad Porque ya... Bueno, pero aquí yo también No te quedo muy atrás Pues con esto y un bizcocho Hasta mañana A las ocho ¡Epa! Bueno, el Warly aún está por ahí arriba A ver si baja ya Brevent al fondo Pero sin visibilidad Nada Luego Tenemos algo más de contenido De la casa alta del versión Esquimo en Chamonix Así es Y... Tenemos al Pitudo Aquí fregando El rey del... Menos mal que Carlos Ha dicho que... El último que llegase al apartamento Fregaba Pues míralo Encima Que se ha llevado más tiempo Esquiando Bueno... Porque he tenido más ganas Todo hay que decirlo Te ha mandado... A fregar, tío Y aquí había una buena aliada, ¿eh? A fregar Bueno... Ahora estamos, Ramón Tío Y porque no hemos visto la... La leonera Que está... Madre mía, ¿cómo está la leonera? Mejor no entrar ahí La leonera, tío Bueno... Día 6 Último día En la casa del trail En Chamonix En la capital del esquimo mundial Y hoy se ha descansado el esquí Sobre todo por ese hombre Por su culpa, tío Nos lió anoche a todos A beber alcohol Y a salir de fiesta Hoy está enfermito Estamos de puta madre Como una rosa Pero anoche sí que hicimos faena Hemos dado betún En las estaciones Pitamos piedra a piedra Y en la pista de baile, tío No hay bailoteos, tío Del Charlie Warly Madre mía Unos bailoteos épicos Por suerte, acabamos a tiempo Hemos pasado una resbalada Pero... Una retirada a tiempo Es... Una victoria Y de vuelta... A la leonera Shhh, shhh Beep Beep